El alcalde Israel Félix y la presidenta del sistema DIP municipal, la doctora Shadia Martínez, entregaron equipo, herramientas y uniformes a trabajadores de la Dirección de Servicios Municipales de Mineral de la Reforma, además de hacer un reconocimiento especial al personal por su compromiso para atender durante la pandemia de manera ininterrumpida a la ciudadanía. Gracias a esta entrega de personal adscrito a la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano de turnos matutino y vespertino, reforzarán el desempeño de las cuadrillas de intendencia, herrería, limpieza, albañilería, carpintería, plomería, electricidad, bacheo y maquinaria pesada. La Dirección de Servicios Municipales de Mineral de la Reforma asume importantes tareas como la recolección sistemática de los residuos sólidos, la coordinación de cuadrillas para dar mantenimiento a parques y jardines, además de ejecutar la limpieza y restauración periódica de las principales vialidades de la demarcación, así como la reparación y sustitución de luminarias deterioradas. Ustedes son un equipo valioso que desarrolla un trabajo importante en el ayuntamiento. Agradezco su disposición, paciencia, así como compromiso, porque no contaban con la herramienta adecuada para sus tareas y es meritorio este gran esfuerzo. Al facilitarles este equipamiento, estamos cumpliendo con nuestro compromiso para mejorar el servicio que brindamos a la ciudadanía y estoy satisfecho con los avances que hemos logrado en el área de servicios municipales, porque es un progreso que admiten de los vecinos, admitió el mandatario municipal. Cabe destacar que la rehabilitación y el rescate de los espacios públicos es uno de los principales objetivos de la Administración de Israel Félix, el cual está considerado como un eje principal de su plan de desarrollo municipal para lograr que Mineral de la Reforma sea un municipio con desarrollo sustentable. Al otorgar al personal de servicios municipales las herramientas necesarias para desempeñar sus funciones, Israel Félix Soto garantiza las condiciones óptimas a los trabajadores de esta importante área del ayuntamiento y a su vez generará una mejor atención hacia los ciudadanos de Mineral de la Reforma.